Según proyecciones del Ministerio de Salud, casi 7.000 contagios diarios de coronavirus se registrarán en menos de dos meses, para el 11 de octubre. La cifra fue presentada esta mañana por el viceministro Edwin Montúfar en el Congreso. Pero otras previsiones de la misma cartera son más graves. Según Antonio Paredes del Departamento de Vigilancia Epidemiológica, para finales de agosto ya se podrían reportar 18.000 casos cada día. Hasta hoy, el máximo de contagios se registró el miércoles pasado, el 18 de agosto, que sumó 5.826 casos. ¿Qué lo agravó ahora? Bueno, lo agrava en primer lugar que Semana Santa más bien se alentó a la gente a salir. Sí, no hubo contención. La gente salió, el estímulo era consumir, vaya a divertirse. Después se juntaron el feriado largo del día del 1 de mayo y luego el día de la madre. ¿Qué hace esto? Son momentos de aglomeración intensa de gente. Y se suma otra cosa, que es las variantes nuevas del virus. Hace un año no teníamos estas variantes tan agresivas. En cuanto a las muertes, también hay proyecciones que expertos califican como alarmantes. Para octubre, Salud proyecta 141 fallecidos cada día. Estudios extranjeros ven panoramas más graves. Para noviembre, la Universidad de Washington, en Estados Unidos, calcula que fallecerán al menos 200 personas cada día. El miércoles último, por ejemplo, se reportaron 66 muertes. Para reducir estas cifras, salubristas dicen que controlar los aforos ya no es suficiente. Pero miren, nada de eso funciona, ¿sabe por qué? Porque la capacidad de imponer esas medidas, de que se verifique que verdaderamente se cumplen, es limitada. Entonces va quedando de verdad la contención. La contención que propondríamos por lo menos que de viernes a lunes temprano, todo el mundo se pudiera quedar encerrado en su casa para empezar y ver si con eso logramos controlar las cosas. Hasta el momento, Guatemala ocupa el penúltimo lugar de vacunación en Latinoamérica, por encima de Haití. La red hospitalaria atraviesa una crisis por la falta de espacios e insumos. Para Noticiero Guatevisión, Carlos Gessler.